Un día nos llamo al alquiler y le digo ¡Eh! Vienes para el sorteo, tu madre va a saber que oigo, la tormenta va a caer un rayo, el rayo va a tirar las paredes para eso caer arriba de la cabeza, vas a perder más ese es el pánico, no te vas a poner en la mata ni la cucaracha ni los razones, porque sos una nena no te vas a tener que poder con ese cuero duro que tenés, cuando la tarde va a pasar se termina el hecho por esta semana y la vieja me dice ¿Cómo una nena tan linda? Es verdad, te veo maravilloso Es verdad